¡Suscríbete al canal! 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 ¡Argullo de Salmiguel Figueroa! Señores, señores, aguantame tantito, orgullo. Monta peleada, monta lucida, está en su tierra, se veía perdido, el toro le dio. Rancho la bendición, luciéndose con estos toros salvajes al centro del ruedo. Una jugada, listos todos, es el veneno de Tomatal, tiene que sacarse la espina, tiene que hacer de menos a más esta monta. ¡Haz el veneno de Tomatal! ¡Argullo de Salmiguel Figueroa! ¡Argullo de Dios, hombre! ¡Argullo de Salmiguel Figueroa!